Windows 10 KB501-0415 ahora está disponible como una actualización opcional y viene con dos nuevas funciones para usuarios avanzados así que dicho esto comenzamos Windows 10 KB501-0415 se trata de una actualización opcional que prácticamente la obtenemos por sorpresa ya que fue publicada a últimas horas a que se termine el día 15 de febrero la actualización solo estará disponible para las versiones 20H2 en adelante por lo general es buena idea omitir las actualizaciones opcionales a menos que realmente necesites el parche para solucionar un problema aislado en tu sistema mayormente provocado por la actualización pasada por lo general es buena idea omitir las actualizaciones opcionales a menos que realmente necesites el parche para solucionar un problema aislado en tu sistema mayormente provocado por la actualización pasada la actualización opcional de hoy incluye correcciones que se incluirán en futuras actualizaciones acumulativas como el próximo lanzamiento del martes de parche de marzo 2022 o incluso el martes de parche de abril 2022 esto se debe a que las actualizaciones opcionales también aplican correcciones faltantes de las actualizaciones anteriores la actualización se implementa a través de Windows Update pero los usuarios también pueden descargarlo mediante el catálogo de Windows te estaré dejando el enlace en la descripción ingresas a ella usando el navegador Edge descargas la actualización que te corresponde según tu versión de arquitectura para luego ejecutar el instalador MSU después de actualizar obtendremos las siguientes compilaciones en esta actualización vamos a obtener dos nuevas funciones pero están dirigidas a empresas o clientes avanzados según el registro de cambios ahora puede compartir cookies entre el modo Microsoft Edge Internet Explorer y Microsoft Edge asimismo Microsoft agregó soporte para la adición en caliente y la eliminación de memoria no volátil en BME bueno esto vendría a ser el resumen de la actualización las dos nuevas funciones agregadas el registro de cambios lo encontramos en la página oficial de las actualizaciones de Microsoft el link te lo estaré dejando como siempre en la descripción pero bueno para mencionarte tan solo algunas para las empresas hay varias correcciones de errores por ejemplo en esta actualización se ha solucionado un problema por el cual Windows Server 2016 deja de responder cuando se ejecuta un servidor de terminal que usa cierto VDI VDI según sus siglas es la infraestructura de escritorio virtual el VDI vendría a ser la tecnología utilizada para crear un entorno de escritorio virtualizado en una configuración de servidor remoto bueno señores como pueden ver está dirigido tan solo para los administradores de Windows Server según las notas de la versión Microsoft solucionó un problema que afecta la búsqueda de Windows y ocurre cuando los usuarios prueban la función de operador de proximidad se solucionó otro error en el que un módulo DLL provocaba una fuga de memoria debido a falsas alarmas en System Center Operation Manager Microsoft también ha solucionado un problema por el cual los usuarios encuentran un mensaje de error cuando buscan un dominio o una unidad organizativa Microsoft también solucionó un problema por el cual el administrador de tareas no puede mostrar correctamente los valores de impacto de inicio como bajo, medio o alto también se solucionó problemas con los controladores bueno te he mencionado algunos en mi opinión los más relevantes el resto lo puedes observar en la página oficial eso es todo señores muchas gracias por haberte quedado hasta el final si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta o que pongas tu comentario dando tu opinión si Microsoft confirma un error estaré subiendo el vídeo de la solución hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!